Jean Manuel Polanco fue hallado colgado de un árbol en el patio de su casa donde residía junto a sus padres en la comunidad de Alto del Jovo del distrito municipal de Tavera en La Vega. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del hecho, sin embargo, los familiares aseguraron que se trató de un accidente. Según versiones, el niño de 8 años le dieron permiso para jugar y en ese momento sus familiares se durmieron y al despertar se encontraron con la tragedia. ¿Con cuántos niños se dice que él estaba jugando? ¿Él estaba solo o había varios niños más? Oí decir que estaba solo, jugando. Bueno, esto ha dejado a todo el mundo, ¿cómo te digo?, en el otro mundo, porque imagínate, un niño apenas de unos 7 años, entonces, hace un caso lamentablemente. La muerte del menor se produjo por asfixia, según certificó el médico legista y su cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de autopsia.